Bueno, bueno, bueno. Creo que estamos ya en directo. Creo que estamos ya en directo y voy a comprobar el audio a ver si se escucha bien y esto. Y ahora comenzamos y explico un poco lo que ha pasado en el juego. Vale, en teoría se me escucha bien. Así que nada, os voy a explicar. Y es que he estado jugando fuera de cámaras misiones secundarias para ir subiendo de nivel y así las misiones de la campaña me fueran un poco más sencillas, ¿no? Por si hay niveles altos o cosas de estas. Pues para hacer un poquillo más sencillo la campaña y pasármelo bastante rápido. Luego, otra cosa. Ha sido una aventura porque... Vamos a... Aquí está. He jugado 15 horas y 45 minutos. Y es que... Me pasó una cosa. Me pasó que hice una misión secundaria. Me dijeron que fuera a eliminar a unos... A 6 naves en uno de los sistemas. Lo que pasa es que esas naves no las podía destruir porque eran 6 y mi nave no está mejorada. Entonces me fui a la ciudad de Aquila. Entonces... Con el dinero que tenía, que tenía 40 y pico mil, mejoré algunas naves. O sea, mejoré algo de las naves. Y se ve que las mejoras no eran las mejores. ¿Qué quería decir? Que no tenía dinero porque me gasté todo en las mejoras. Y no podía ni matar a los enemigos. Al final creo que los mataron otros guardias, otras naves que estaban por ahí. Creo que los mataron. Y ahora me he recuperado un poco con el dinero. Y por eso no ha habido... No había directo por eso. Porque... Porque tenía que recuperarme un poco porque estaba sin dinero. No podía hacer nada. He hecho algunas misiones secundarias de contratos y demás. Pero bueno. Ahí está. Vamos a continuar con la historia. Hace una aventura que... Madre mía. Madre mía. La aventura que he vivido jugando solo misiones secundarias. Luego había otra misión que me metí en una misión que... Que era de mucho nivel. No sé si hay alguna forma de llevar a más gente contigo. Porque he visto que muchos... Al principio yo podía llevar a 3 o 4. Pero ahora no sé. Ahora solo llevo al... Al monco o este. Así que nada. Vamos a ir con las misiones principales. Esto sí. Voy a ir con las principales a saco. Y vamos para allá, ¿no? Vamos a ver... A ver qué nos depara. Voy a hacer esta del rumbo a lo ignoto. Porque es una misión que tengo que completar. Y me dan el logro de completar esta misión. Así que... No sé si a partir de esto... De hacer esta ya me dan el logro. Pero bueno... Vamos a ver qué tal. No sé si tengo que desactivar alguna misión. O sea... Se activan todos a la vez. Solo es una, ¿no? Vale. Pues se supone que se ha activado la que yo quería. Ah, por cierto. Mirad mi trajecito. Mirad mi trajecito con el casquito. Mirad qué guapo. Así que nada. Vamos a continuar. Nos metemos en la nave. Y... Tengo que decir que lo estoy disfrutando... Muchísimo. O sea... Como ya dije en su momento... A mí los juegos RPG no me gustan. Pero este, al ser del espacio... Me gusta mucho, tío. Y que podéis ir a las naves. Saltar a la velocidad de la luz como en Star Wars. Me encanta. Si veis que la nave hace giros extraños... Es que tengo el botón de arriba... Jodido. Entonces... Tengo que hacer... Sí. Tengo que ir aquí. Al mapacito. O sea, yo... Por lo general... Me suelo estancar en este tipo de juegos. Pero este juego es bastante intuitivo, tío. O sea... No sé. Evidentemente hay otras cosas que no sé. Como lo de hacer tu base. Que por cierto, lo voy a hacer en... El sistema Altair. Hay un sistema que es Altair. Y... En homenaje a... Altair de Assassin's Creed. Zona de acerrizaje con promedad. No me gusta. No me gusta. Estoy viendo una escorpión por ahí gigante, ¿eh? Lo que no sé si he aterrizado donde tenía que aterrizar. Ah, hola. ¿Por qué me dice que te...? What? No, no he aterrizado donde tenía que aterrizar, ¿verdad? Te escucho. Bueno, si veréis lo que tengo aquí. Mirad, mirad. Tengo aquí... De todo. Ta, 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 ta. Tengo toda la nave... Eh... Llena de cosas. Mira, mira. Casco legendario. Casco... Morado. Raro. Bueno, bueno. Épico. De todo. A ver. Eh... Acaba de pasar el... A ver, no me quiero enfrentar a eso, la verdad. Por favor. No quiero enfrentarme a eso. No estoy donde... No. No estoy donde quiero. Es aquí, ¿no? Zona de aterrizaje, 3. El primer paso es... Abre el escáner de mano, busca distorsiones en tu campo visual y sigue las distorsiones hasta su origen. Un nuevo mundo lleno de vida... ¿Cómo? Y lo desconocido. Pero aquí ya podría poner el puesto. Nivel 5. Dios. Qué bichos más raros. Son... Son... Portugas de cueva fría. Ahora, muy bien. ¿Y yo con esto qué hago? Sigue las distorsiones del escáner. ¿Distorsiones? No entiendo. A 600... ¿Tengo que ir allá? ¿O no? ¿Esto qué es? Oye, voy a seguir. Por donde tengo voy a seguir, ¿no? O... O... Cosechamos. Hay un logro también de conseguir... Recolectar... No sé qué... Junco... Todo lo que sea de... De... Cosas biológicas, ¿no? De... Y también creo que de plantas. Pero claro, no entiendo. Rumbo a lo innato. Sigue las distorsiones del escáner. ¿Qué distorsiones? Pobre. No sé si es que tengo que ir por ahí. Ya que estoy, voy a ir ahí arriba. Buah, nivel 15. Este... Me mata de un toque. Vale, ¿eh? ¡Ay! ¡Cure, cure, cure, cure! Vale, ¿cómo se sube ahí arriba? Me persiga, ¿no? O sea, tengo que hacer un sondeo. Tengo que conseguir 7 de estos. ¿No? ¿O no? ¿Qué bicho más raro, macho? Parece Wall-E, tío. ¡Ay! ¡Hostia, que tiras varios! ¿Qué bicho? ¡Ay! Bueno, bueno. Se sale, ¿no? ¿Eh? Voy a sacar el otro arma. Más que nada, porque esta arma es infinita. Entonces, para no gastar balas. Bueno, muy bien. Sigo sin entenderlo a decir las distorsiones, la verdad. No sé qué es distorsiones. Pero vamos aquí primero. Pues se supone que esto es un templo. Armaliz. Vale. Pues continuamos. Toxina viene bien para las mejoras. Pero es esto. Nada más. Hostia. 200 de valor. Me lo llevo. ¡Eh! Y me da. Me lo llevo esto también. Pues... Recursos. Pues estoy por ir a la zona de ahí, pero... Ah, no, estás. Estos son niveles 1. 38% escaneado. 50% escaneado. Bueno, bueno. Quito a escane. Bueno, bueno, bueno. Mira que parecía... Que también me he mejorado la mochila. Bueno, bueno. Tienen rayos, tío. Mira que parecen muy buenos, eh. Pero... Muy bonicos. Pero... Joder. 100% escaneado. Ah, vale. Pues tengo que matar varios. Amigo mío. Y se supone que tiene que haber más. O sea... Tiene que haber fauna. 9. 9 animales tengo que descubrir. Y solo he visto 2. Flora. Y la flora solo he... He encontrado una. ¿Esto qué es? Ah, es lo mismo. 100% escaneado. No. Yo esto lo puedo conseguir, ¿no? Sé que tengo que hacer materiales, ¿no? La peste es parte del trabajo. 50% escaneado Hostia, espérate, a lo mejor ¡Me tengo que curar! No me había dado cuenta hasta ese momento, macho No me había dado cuenta Bueno, tengo que empezar desde el principio No, ¿no? Sí, tengo que empezar desde el principio ¿Pero si se puede romper o por qué me lo amarga? ¡Moscangrejo se llama! Es que tengo hace un chondeo del 32%, ¿no? Por lo que se ve O sea, tengo el 32% ¿Lo veis? Recursos 1 de 7 2 de 7 Ahora me llevo las cosas Y las plantas También tengo que hacer ¿Lo veis? 35% de sondeo Pero esos son materiales que ya... Que ya tengo Igualmente vamos a ir a la zona Sí, pillo... Pillo canales Vale No, es que todos lo vimos Es que no sé si esto se puede romper Vale Vale No, hay nivel 15 Este... Ojo, pero la verdad Vale Por alguna razón No me están contando Muerto ¿Quién le toca? 63% No se ha empleado el compañero No sé si es que tengo que recoger las cosas No hay que desperdiciar un cadáver Para que cuente Hay otra planta 40% Llego Del sondeo 40% 40% 40% ¡Vamos! 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 Me va contra la fauna Vale 46% Otra planta aquí... ¡Esto es neón! 88% de las plantas estas, 100% de escaneo Tienes que estar muy cerca para... ¡Ay! Este ya está 100% escaneado Fluor... ¿Hay algo que me falta? Líquidos ¿Qué es esto? Si hoy esto no cuenta como planta distinta ¿No? Buah, pero... ¿Cómo encuentro yo más fauna? ¿Ve? Pobre... Llevo 6 de 7 de recursos A ver... A ver esto... A ver... Supongo que esto será para hacerte la base aquí, puede ser Me faltan líquidos Pero los líquidos tiene que ser en un sitio con agua Pero... ¿Dónde hay agua aquí? Esto no se rompe, ¿no? No... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale... Y lo marcamos... 50% escaneado... Vale... 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 Supongo que será eso, ¿no? Que tendremos que descubrir primero... Las cosas... Argon... Agua... Pero... ¿No cuenta eso como líquidos? ¿Cómo va esto? Guau... ¿Esto qué es? No entiendo... Ah... que esto es otra planta... O... ¿Cómo va esto? No entiendo... Hay otro allí... Esto se rompe... Vale... Vale... Dos... Caneado tres... ¿Encuentras algo? No entiendo... Ahora hemos subido al nivel 11... Ah... vale... Que tengo que pillarlo... Espérate... ¿O no? O no... Hay un esto por aquí, eh... Ah... No... No... Compañero... No... Ahora es 100% escaneado... Parece, se supone que Esto Está escaneado Vale, he escaneado uno, ¿no? Creo que se ve Porque tengo una interrogación ahí A lo mejor es que tengo Vale, espera, ya Creo que sí, ya sé lo que tengo que hacer Ay, mierda, aquí Uy, 500 créditos Ropa cómoda Chocolate labs Vale, pues deberíamos ir a todos los sitios marcados Los sitios marcados Que están Uy Ahí No sé si se puede No Se puede hacer Ah, vale, vale Se ve así Pues Esta zona ya está Pero lo que me pregunto es ¿Esto se puede coger? No No ¡Hostias! No Hombre, no Me alegra ver que no te importa ensuciarte las manos Vale, entonces tenemos el 75% ¿Eh? Vamos yendo Que ya A ver, me sirve esta La mochila para no gastar Agua añadido Pero claro Ah, el junco este no lo ha escaneado del todo Pues vamos allá Que claro Me lo está marcando Aunque creas que no Me lo está marcando Ahora me sale allá La onda de radio esa Ahora es 77 Ahora sí Ya está Ahora es nivel 1 Pero la cosa es que Se supone que tiene que haber 9 especies más Me está campeando ¿En serio? Claro que faltaba Un bicho de estos campeando Eh, yo aquí Te quería ver Bueno, vamos a seguir viendo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, mira Aquí era Eh, líquidos Vale Lo que necesitaba Esta es la planta Que también tengo que sondear Vale 100 pociones Para nada Yo voy por el 57% Voy a parar Voy a pararme A ver si hay más animales Tío Este también Lo tengo que escanear Este también Lo tengo que escanear Se están cargando A uno Creo Ah, lo he pichado Este Vale Caneado Al 100% Ya Vale Esto también Caneado también Y vamos a seguir Para donde tenemos que ir Vale Ya hemos hecho una Que era la de los recursos Ahora falta la fauna Tío En serio Hay que conseguir Bueno, me la llevo Por si acaso Bueno, bueno Eh, eh, eh Bueno, bueno Madre mía Los cabezones Esto, eh ¿Esto es agua? No Me da cura una vez más Pero Joder, macho, eh ¿Cómo me están poniendo? Vale Son los mismos bichos Tío Y las mismas plantas Agua Espérate Que me estoy quedando Sin Esta mina Mira, otro de esos Eso está 100% escaneado Y otra vez Tengo que ir aquí Tengo que ir Pero no entiendo Porque le estoy dando Pero Esto es el bicho Este A lo mejor Tengo que disparar Pues no Pues ya no hay más Distorsiones Distorsiones Tengo que ir Tengo que ir ¿No? Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Pues no entiendo nada Ahora vamos a comprobar si me llevo a otro sitio No A ver si siguiendo por aquí encontramos animales nuevos A mí ahí hay uno, los que vuelan Buah, pero para... Vale, escaneado 25% escaneado Ahí hay otro O sea que hay que hacer esto, ¿no? Hay que escanear toda la zona Hasta encontrar... Todos los animales Pues vamos a tener un problema No, porque luego para volver... Luego para volver ya verás que los vea ¿Se los ha cargado o qué ha pasado? Puedo saborear la adrenalina Bueno, qué pesado Ya, por favor, ¿eh? 10 centímetros Vale, estos están escaneados ¿Quién me está disparando? Joder Guay, de esos por todos los lados, ¿eh? Mira, ahí hay otro Lo bueno es tener la mochila que no se te gasta No se te gasta, mira ¿Vale? Ahí hay otro Guay, tío, qué pesado Mierda Me la voy a pasar, ¿eh? Me la voy a pasar, pero... Pero rápido Mira, ahí hay más Vale, 100% escaneado 100% escaneado Madre mía, a ver... A saber dónde tengo la nave ¿Dónde está la nave, chaval? Vale, allá, frontier Eso también está escaneado Eso también... Uy, ¿qué ha pasado? Me ha salido algo, ¿eh? No sé qué ha pasado ¿What? He vuelto Hombre La verdad es que me alegro, ¿eh? Espera, ¿para dónde voy, tío? Vamos por aquí O sea, que hicieron Hay moscas en lejos de esto, tío Ojo Ah, esto se... Puede ser que esto sea la distorsión Me está llevando a algún lado Puede ser O esto es así Porque es así No, eso en todos lados, ¿no? Esto no se rompe, ¿no? Claro, pero en los otros sitios De esto no estaba Bioma completado Si no veo que esto Vamos a la base Digo, a la base A la nave Y vamos a hacer otra misión Y esta ya la haré Más tarde Porque esta vez un poco... Supongo que lo que querrán Es que haga la nave, ¿no? O sea, la nave, la base Eso está ya completado Vale Uy ¿Y esto? No se lo que era Me ha pillado algo Pero no se lo que era A lo mejor tenía que haber escaneado También a los humanos Vale Vale Uy, esa caja gigante Crédito Y una caja de no sé qué Pues vamos para acá Que es el templo este raro Vamos a descansar Y me va a curar Parque eólico Las operaciones industriales así suelen tener seguridad Pues ahora veremos No me dedico a los retratos Lo siento ¿Te puedo escanear a ti? No Tú no eres fauna Echa un vistazo En serio ¿Te puedes creer que estemos aquí Viendo esto? Eh... ¿Qué estás? ¿Tienes algo en cambio? Tengo algunas cosas Pero no creo que te interesen Echa un ojo Estoy por comprar Las botiquinas Comprar, sí Dos mil Boudica Eso me recuerda A A Raisson of Rome Tenías que enfrentarte a Boudica Eh... Vendas Antibióticos Armas ¿Qué armas tienes? Nada, ya las tengo Recursos T-t-t-t-t-t-t-t Helioplomo Titanio Vale ¿Qué estás haciendo? Vale, no Por favor Sal de en medio de mi fotografía Por favor Por favor Sal de en medio de mi fotografía Cállate Buah, es que si le mato No me da las cosas Digo Pago Pueblo Podiquines Le mato Y cojo el dinero Pero... Porque ha sido muy gordo El cabrón Vale ¿Esto se abre? Sí Vale Vale Otro botiquín Vale Oh Ah no Nivel experto Un tablet Me la llevo Por el valor No sé lo que mandaba A ver Era un arma ¿No? Amigo mío Pues no sé A lo mejor me han dado otra cosa Espérate Mochila No Casco No 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 Es una mochila Esto no se puede romper Digo Igualmente no es lo que busco Lo que busco es a Fauna Y solo veo a dos Solo veo a esos Y a estos Ahí están Lo de estos Que se hacen los dormidos O que están muertos Eso Nada Que solo hay esos Macho No 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 Es que tengo el 62% Tío Es que tengo el 62% Pues no sé Voy allá Ya por Bueno Otra Otra vez Los pesados No No Qué pesado. Se ha marcado algo por ahí. Mira, si vamos avanzando y me llevan otra vez a la nave, casi que lo prefiero, ¿eh? Y busco otra misión, porque... Esta, se supone que ya todo esto está ya esta. Ya empezamos. Ya empezamos, porque tengo mucho peso. Bueno. Bueno, estoy de los cabezones, esto. Por favor, me puedo... Buen úteros que hay. Buena, 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 buena. Ah, que se me han cargado. Vale, es que llevo muchas cosas, tío. Bueno, entonces... Vamos, voy a ir andando. Madre mía. ¿Esto qué es? Que me lo... O sea, me lo marca como... El patrón coincide. Hola, visitante. Me he superado 10 millones de pruebas para prepararme para esta tarea. ¿Esto es una nave, o qué coño? No, no. Se supone que puedo entrar aquí. ¿No? Ah, no se puede robar. ¿Por qué no se puede? ¿Hay alguien por aquí que lo está custodiando? Hay... Hay el cuchillo y los créditos, ¿eh? Lo voy a pillar, ¿eh? ¿Pero necesitas todo eso? Sí. Por aquí se puede entrar. Mira, aquí está el tipo. A ver que me cuentas tú. Harías bien. Creo que voy a hacerme un dormitorio más grande. A lo mejor es lo que necesito. Sí, sí. Cora de arce, ¿no? Se podía entrar, ¿no? Bueno, ¿y esto? Ay, ay, ay. Cuántos cascos. Me lo llevaría, ¿eh? Pero es que creo que si lo cojo me van a detetar. ¿Tienes alguna venta? Necesitamos ayuda, pero agradecemos los créditos. Sí, sí. A ver, trajes. Tienen dos trajes. Estos trajes ya los tengo. Cascos. No quiero esto. Y si estos trajes son los que tengo yo, ¿no? Y voy a comprar los botiquines, ¿eh? Comprar. Cuanto más tenga, mejor. Porque lo estoy usando todo el rato. Eh, no. Me gustaría... Ah, que esto es una zona para reparar la nave. Bueno, bueno, ¿y esta zona que tienen aquí? Uy, estos créditos no me voy a llevar, ¿eh? Lo siento. A veces otras colonias no... Sí, ¿qué? ¿Tú qué tienes? Bueno. ¿Has encontrado un objeto de contrabando? Es decir, le vas a llevar esta clase de artículos tanto en tu inventario como en el de tu nave. ¿Qué te crees, para? Por el amor de Dios. ¿Me vas a disparar? Bueno, bueno. Se toma su tiempo, ¿eh? Me va a disparar la tía esta, ¿verdad? Bueno, ya que estamos... Es que estás... Eres historia, ¿me oyes? Y ya que estoy... No voy a participar en esto. No voy a participar en esto. Tranquilo, hombre. Ahí no tengo balas. Ah, no tengo balas ni de esto. No puedo tolerar lo que has hecho. Va en contra de los principios de constelación. Y de los míos. Pero lo importante ahora es la misión. Así que... Céntrate. A ver... No se puede romper, ¿no? A ver, es un cascazul, ¿eh? Me lo tengo que llevar. Lo siento. Y ese casco también. Solo tomo prestado... Uy, lo siento. Solo tomo prestado. No quería, ¿eh? No quería. Pero... Yo quería coger las cosas y irme. Pero bueno. Hostia, 400 de valor esto. Nos estamos desviando de lo que teníamos que hacer. Ahí te queda. No te quiero ver, ¿eh? No te quiero ver. Pesado. 100% es que no lo encuentro, tío. A ver los cascos. Ya que estoy, voy a mirar los cascos que tengo. Casco. Mmm... Casco. Todo robado. Son todos iguales. Este está chulo. Este es diferente a lo normal. Está guay, está guay. Pero prefiero lo que tengo, la verdad. Pues es que me gustaría volver a la nave, ¿eh? Pero no voy a poder hacer viaje rápido, ¿eh? Y eso es un problema. Ahí están los pisos esos. Pero ¿dónde se supone que están las demás fauna? Porque yo es que no veo ni plantas, ni fauna, ni nada. Los telarañas este, ya los tengo. Las plantas esas también. No, no, otra vez no. Pues voy a correr hasta que me lleven a la nave, ¿eh? No sé si es que hay un límite al final de cuando corro un poco. Pero si lo hay, agradecido estoy. Llévenme a mi nave. Y vamos a hacer otra misión. Seguramente esta misión la haga yo en solitario. Porque... No encuentro nada, macho. Escaneado, escaneado. Está guapa, ¿eh? La espada esta o lo que sea. O machete. La cosa es que me lo ponen verde. Ah, este ya está. Una cueva. Espérate. Espérate que habrá especies debajo de las cuevas. No, eso es lo mismo de siempre. Eso bien. Líquidos. Líquidos. Ya está. Flora. Flora. ¿Se lo he encontrado dos? Sabes que las bodegas sirven para guardar cosas, ¿no? Sí. Aquí hay otro, tío. Eh, mira. Está vivo. Ay, Dios. Ayuda, por favor. Tengo que llegar a mi nave, pero necesito ayuda. Nos atacaron unos de... Ay, demasiados por ahí fuera. Como intente salir por mi propio pie, me harán picadillo. Pero contigo dudo que puedan. ¿Me ayudas a salir de aquí con vida? Sí, vamos a darle un botón aquí, ¿no? No está muy lejos. ¿A qué le tengo que acompañar? ¿Kevabs alienígenas? Sí. Cobalto. No entiendo. ¿Eso de que se rompan cosas y otras cosas no se rompan? Vale, pues habrá que llevarle a la nave. Y... Vale, ¿y la nave dónde está? ¿Hola? Sí. Dime para ver otro día más. Eh, ¿hola? ¿Y dónde está la nave? Espérate, tengo una misión marcada. Acabo suelto. ¿Habla guardada? No. Uy. No. No. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué nave, tío? Bueno, espérate, que allá me está diciendo de ir. Espérate, a lo mejor había estado la nave. Yo dejaría cosas, ¿eh? Pero ¿qué puedo dejar, tío? ¿Qué puedo dejar, tío? Es que realmente todo esto, lo que más, esto son las... A ver, esta mochila tiene propulsor también. Ah, pues sí. Esta es la cueva. Tenemos que irnos. A la fin, caco. Déjame en paz. Vive. Eh... Sí. Vive para ver otro día más. No, quiero saber dónde está tu nave. Por favor. Mira. Mira. Ah, pero esto no lo puedo... O sea, ¿para alguno que encuentro? Esto no cuenta como animal. Se nos gustará por no sé qué. Vive para ver otro día. Buah, y ahora saber dónde está la nave de este tío, macho. Nada, voy a andar hasta que... 62% más. Voy a soltar cascos. Cascos. Este fuera. Este es igual. Este fuera. Este fuera porque lo tengo en legendario. Y este fuera. Y este lo voy a tirar porque... Lo tengo aquí. Vale. Vale. Lo siento. Pero... Y aún así... Estoy a tope, ¿verdad? Uff. Esto... Fuera. Buah, esto pesa mucho, ¿eh? Fuera. Armas. Voy a tirar esta. La katana esta. Porque esta no es azul. Esta la tengo yo aquí. En azul. Aquí. ¿Qué más puedo tirar, tío? Varios. Fuera de gates. Ah, cuando está en amarillo es contrabando. Vale. Llave de almacén. Tarjeta VIP de no sé qué. Eso que te da mucho valor. No. Varios. Oye, ese tío ha caído. Espera. No sé qué hacer, tío. ¿Ha sido a propósito? No. 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 Es que me dice que allá, a 900 metros, pero a saber dónde está mi nave, macho. Ya es que ni aparece, ¿no? ¿O sí? Puesto civil. El frontier a 2000. Madre de Dios. No, no. Estamos explorando esto, pero vamos, ¿eh? No, tío. Lo picho eso, no. No, otra vez, ¿no? Vamos a ir para allá. Y se pone en algún momento me echarán para atrás, ¿no? Para la nave. Pero vaya tela, macho. Es que a lo mejor estoy haciendo mal las cosas, ¿eh? Estoy por ver un vídeo esta misión. Claro, distorsiones. Yo lo que entiendo es seguir eso, ¿no? Señales de vida. ¿Eso qué es? Cueva. Otra vez. Estoy de los moscangrejos. Y vamos para allá. Y si no, pues... Supongo que habrá alguna forma de hacer que lo de esto tenga más potencia. Bueno. Bueno. Bueno, espérate. Ah, que no tengo balas. No, de la pistola tampoco. De esta tampoco. Se me lia. Se me lia. Se me lia. Se me lia. Pues tengo un problema de balas, ¿eh? Salvo que me ponga un arma que sí que tenga balas. Espérate. Inventario. Bueno. A ver, ¿esto tenía 50 balas o no? No Ay, Dios mío Qué pesadilla de bichos Pues voy a tener que ir a cuchillo, ¿eh? A cuchillo, no A machete este A machete A machete El favorito 163 metros ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale Vale Pero es que aquí no puedo hacer nada ¿Qué? 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 No, no se rompe Voy a seguir corriendo hasta que me lleven a la nave Y ahí he visto algo de luz Ah, vale Es la planta esa rara ¿Qué? Pues sigamos por aquí Es que con esto no voy a hacer nada, ¿eh? No Más bichos de esos Ay, Dios mío Más bichos de esos Ah, yo sigo avanzando, ¿eh? Y no No, no hay, ¿eh? No, no hay No hay nada Es que no sé si tirar más cosas Y... Y a ver si puedo hacer el viaje rápido, pero... Este lo voy a tirar, ¿eh? Si, ¿pa' qué? La pistola, el hacha, el este... Trajes tengo uno, o sea... Que es lo que pesa tanto, tío Voy a tirar la mochila, ¿eh? Voy a tirar la mochila, esta, ¿eh? Me quedo con esta Y los atuendos... Es que tampoco ocupa mucho, tío Esto me lo voy a comer, ¿eh? Me lo como, me lo como... Me he comí un kebab alienígena Eh... Sopa de miso mini El raptor boom Todo esto me voy a tomar Whisky Con pajita Eh... Chungs Eh... Gel curativo Antibióticos Cola de arce Ciruela Chungs Comido para perro Eso parece, ¿no? Pero es de chocolate Vale, pues rasca Tal, 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 tal Ya me he quedado poco, ¿eh? Para... Eh... Bacon de no sé qué Aperitivos, tal, tal, tal Aceite de serpiente Me la he comido No sé lo que es Pero me la he comido Vale, ya está Ya... En teoría ya puedo volver a la nave Vale Vale, vamos a hacer viaje rápido Viajar Vale, vale Buah, tío Yo no sé cómo se hace Para aumentar el espacio, tío En tu inventario Desconocido Vamos para allá Solo BIMBAR, ¿no? Sí No Ah, que son viajes rápidos Cuando estaba ahí Es que se ve que he marcado Para volver a la nave Por lo que se ve Alguien no sé si ve algo Lo que no sé Es cómo voy a llevar Al tío este Pues son dos, ¿no? O la misión ya se ha ido Creo que la misión se ha ido Por alguna razón Vale, esto Pero si esto ya lo he visto, ¿no? Vale ¿Puedo hablar contigo? No ¿Qué? ¿Por qué no puedo disparar? Ahora Ah Que se puede entrar aquí Voy a hachazos, ¿eh? No hay sigilo, ¿verdad? O sea, no hay Ataques de sigilo, ¿no? Animación, tío A ver A cut Chillo Toma, toma Ay No sé No sé, pero quiero parar Tu Pa Tu Ca Sa Quiero todo Ah No No Voy a tener que usar esto Pues porque tengo botiquines, compañera Vale, casco espacial Botiquín, me sirve Oh, oh, oh No No lleva nada No lleva nada ¿Esto qué es? Objeto inusual Fusil Un fusil ¿Es este? A ver, de este tengo balas, ¿eh? Me voy a poner Aunque casi que prefiero a este Vale, hay alguien por aquí ¿No querrías almacenar algo de eso? Como sugerencia ¿Qué es eso? Uy, aquí hay muchos... Una gorra ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, hostia, no me ha dado! ¡Uy, no! Casco Casco, 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 casco morado No lo voy a poner, ¿eh? Es que hay alguien más por aquí, tío Pero no sé dónde Eso está ¿Eso está? Botiquín ¿Habrá alguien más, tío? Otra cargador Detenador Tiene que haber alguien más, ¿eh? Bueno, a lo mejor no Hostia, estoy tocado Al final, la misión principal Avanzado Cartucho Cartucho de escopeta Pues... Me voy a ir, ¿eh? No sé para qué es esto Pero me voy a ir Todo tuyo Todo tuyo A ver, créditos Pues voy a hacer una cosa Vamos a ir a la nave Vamos a dejar esta misión y vamos a otra Otra principal Porque yo ahora mismo No sé cuál es Me veré un vídeo Y a ver que... Dónde tengo que ir Creo que hay que hacer otra cosa Pero... Anomalía, ¿puede ser eso? Espérate ¿A cuánto está? A mil metros ¿Puede ser eso la misión? Y yo he dado vueltas como un tonto También es verdad que no especifica mucho Vamos a ir para allá Y si no, pues dejo cosas y hacemos viajes rápido Aunque yo tiraba cosas, espérate Porque si no voy a estar hasta que llegue allí Trajes Este traje pesa mucho Fuera Fuera Este pagué Este pagué Buah, es que no puedo tirar ninguno, ¿eh? Espera O sí Sí, voy a tirar este Porque tengo un morado este ahora Pero aún así Ah, atuendo, es verdad Los atuendos Hostias Es que voy a tirar todos, ¿eh? Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera No, es que aún así Ah, vale Porque tengo armas Vale, vale Fuera, fuera Y el mal esto Tiro esta fuera Este aquí Ah, no Pensaba que llevaba silenciador Pero no El grande con silenciador No El cuchillo lo voy a tirar, ¿eh? Sí Tengo el otro El crack en fuera Esto fuera No lo voy a usar en la vida Bueno, vamos a ir yendo para allá Venga O sea, he tirado bastantes cosas Ahora vamos a ver si se nos recarga Ahora vamos a ir yendo un poco más rápido con esto Claro, yo pensaba que era hacer un sondeo Pero no El sondeo es solo para Puede ser que solo sea para Para hacer tu base aquí Y yo como un tonto Pues No he mirado que ha habido en esto de anomalía Y puede ser que esa sea la misión principal Y me voy a curar Y me voy a curar, ¿eh? Pues claro, cada vez que haces Que te quedas sin estamina Pues te quita vida 700 metros, macho Bueno, si termino la misión De ignoto ya Me la quito de encima de esta Antes que estar mirando a ver Cómo se hace Y habría que ir a esto Para buscar ¿Cuánto tengo de...? Tengo 40.000 créditos Que no es nada, ¿eh? Lo que sí que he visto Que hay una misión Que te da una nave Y podría ser un momento Para que Poder vender esa nave Y conseguir unos créditos extra Lo que no sé es Lo que no sé es ¿Qué misión es? A ver, que lo ideal sería Hacer una colección de naves Pero... He visto una Que podríamos hacer Como que es la de La del alcoo milenario Pero... No es igual O sea, es cuadrada No es redonda Ni... Ni tiene la misma forma Que la del alcoo milenario Pero... Como es así plana Pues se podría asemejar un poco Uff... Madre mía Que caminata estamos dando Madre mía Parece esto Simulador de caminar Bueno, macho Bueno, tiene que ser eso La misión principal O sea... Lo que estoy viendo ahí A 239 metros Ya estamos llegando Ya estamos llegando Uy, que se me dio la cámara para arriba Y yo creo que si completamos Esta misión Dejaría aquí el directo Terminando la misión La verdad es que no ha sido un... No, hombre, no Dime que se puede salir de aquí Llego hasta ahí, ¿no? Vale Ya me he asustado Estamos llegando Estamos llegando Rumbo a Lake Noto A ver si me dan el logrito Vale Vale Ojo Ha marcado algo Ah, vale Ah, pues muy bien Esto no era O sea, sí que era Vale Vamos a matar a este tipo de fe Vale Pero claro Es que lo recuso Y ya lo he hecho Tienes que ir soltando algo O sea, realmente sí Era aquí Pero hay que ir a otro sitio Y a saber cuál es el otro sitio Parque eólico No Frontier Cueva No O sea O sea, hay que descubrir una cosa más Porque sale la interrogación Buah, tía Vamos a ir para allá Pero Ya para terminar esto O sea, ya O sea, ya O sea, ya Continuamos 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 A 900 metros Si querían que buscara fauna No he encontrado nada Solo he encontrado Tres animales Y ahora qué Ahí yo no llego ¿No? Vamos a ver Opa Estructuras Estructuras O sea De a ver De a ver Lo que te encuentras Claro Es que lo otro ¿Qué es? No, eso es la nave Lo otro son cuevas La anomalía Ya la he hecho Pero me lo sigue Marcando ¿Eh? Pero creo que puedo hacer Viaje rápido ¿Puedo? No porque llevo muchas cosas Pero puedo volver ¿Eh? Puedo volver Si quito cosas Puedo volver Venga, venga, venga Venga, venga A 600 metros No No me lo he creado Todo mal Todo mal Ahora Ahora Para, por aquí Sí que se puede subir Es que claro Es que ya solo queda eso ¿No? Puesto de De escucha Abandonada Eso ya está Arboleda Ya está O sea Ya solo queda ese ¿No? Proliferaciones Y el templo Se da allá Pero Y el templo 400 metros Vamos, vamos, vamos Empujón, 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 empujón Todo, todo, todo Aunque me quite toda la vida El botiquín Sí, me voy a echar el botiquín otra vez Vamos, vamos, vamos Ojo Bueno, espérate Bueno, espérate Que hay algo desconocido ahora No sé si, como me ataca un bicho, estima muerto que... 200 metros 200 metros Es que ya Ya es que no sé Buah, como sea allí, tío Se han pasado un poquito Las zonitas de búsqueda, eh Para hacer esta visión Ah, que eso es un puerto Ah, voy a ir corriendo, tío Maldito sea Vale Es que no tengo otra arma, ¿verdad? No 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 Pues... ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Vamos! ¡Avanzar! Este es el cocho ¡Vamos a explotar! Los methods me la llevo créditos pues parece ser que no era este sitio bueno no 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 tiene que ser de 3 y ninguna de estas vale ah vale no no ninguna de estas me vale 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 la tengo guau esto es lo que hay 5.000 créditos guau los créditos es que me lo voy a tener y llevar esta es que para dejarla aquí pero es que eso no creo que lo voy a dejar si esto sigue ahí vendré en algún momento si puedo si me acuerdo vale pues tenemos un problema así que yo diría que el punto desconocido es lo último que queda por descubrir ¿no? ya he descubierto todo ya no puedo hacer más no ya bueno da igual aunque me vaya quitando la vida uso botiquen me da igual ya es por terminar esta misión del infierno bueno espérate bueno espérate estoy más perdido madre de dios por favor que no me ataca el bicho ese ay esto es una hueva día desconocido desconocido esto que es no nada eso es que hay aquí ahora nada nos 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 Ah, esto es lo que tiene el bicho este Ah, la linterna Que no veo nada Pues no hay nada, tío, no hay nada Y ahora la cosa es como sugo No Vale Vale, hay que hacer parkour para salir No hay nada en esa cueva Me quiero acabar con esta misión Voy a eliminar cosas Todo lo que sea gris, fuera Acepto esa Trajes Vale, no, casco La mochila ¿Qué es esto? Fuera Feísimo Vale, el casco este Me lo llevaba porque es diferente Pero... Todo lo demás ya no pesa nada Uranio Es que todo esto Neón Membrana, tal, tal, tal Esto hay tres Esto hay seis Fuera Todo lo que sean dos Es que estos son nueve, tío Pero es que esto no pesa nada Este Fuera Vale, ya podemos hacer viajes rápido A ver ¿Dónde están las fronteras? Ahí A ver si acabamos con la misión esta Ya de una vez Por Dios Levantarse Y ya que estoy Bueno, yo iba a decir Y ya que estoy Dejo cosas Espérate Lo siento ¿Te preocupa algo, Andrea? Lo cierto es que sí Me sorprende que te des cuenta Tienes talento para detectar estados de ánimo desde lejos Son cajes del oficioso ¿Quieres compartir tus inquietudes? Dejo cosas ¿Qué cosas puedo dejar? Porque abajo Aquí son los botiquines de cosas, ¿no? Transferir Del inventario Del inventario A ver, ayuda Guardar Sí Sí No Sí Gel curativo Sí Inmunizadores Anclados Sí 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 El contenedor Está lleno Y aquí ¿Qué puedo dejar? Aquí no puedo dejar nada Vale, veamos Hola Hola ¿Y una vez llegas aquí? ¿Qué? Vamos a ir otra vez Hasta la anomalía Ahora que puedo hacer viajar rápido Pues Es que tiene que ser ahí Ahí si hay alguna puerta extraña por aquí Que no estoy viendo Yo Vamos a ir ¿Qué tiene que ser aquí? Algo hay que hacer aquí No sé el qué, pero hay que hacer algo ¿Qué tiene que ser aquí? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Me encanta el olor de volver a casa? ¿Qué? 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 Ahí hay algo desconocido? A ver si con suerte es lo último que queda Ahora aguanto un poco más Estoy yo para hacer un puesto aquí, ¿sabes? O sea, no quiero hacer una casa aquí ni de blasto ¿Te veo? No Eh, eh Bueno, bueno Que pesadilla de... Dios Vale, creo que esa es otra Vale, 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 vale Sí, eso es otro anomalía Dios, por favor, que acabe ya esta misión Sí, eso te veo Sí, aquí está vale tampoco nada pues vamos a volver a la nave y vamos a terminar aquí no he completado la misión tío volvemos y no sé si hacer alguna misión más a ver misión principal regreso a Vectera, vuelve a Vectera venga, a ver si esa misión por lo menos es fácil va a pastelar ¿dónde está Vectera? en Narion vamos a Narion y eso está en aquí y ir al puesto rota sin explorar ¿cómo me rota sin explorar? aterrizar vale pues vamos a hacer esta misión o no sé si es el pulmín de esta misión así es el comienzo y eso es mi culpa ¿no? y eso es mi culpa ¿no? no sé si es mi culpa en el Oh vale 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 Oh 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 no Oh vale Oh vale Oh vale